Música ¿Qué son los chorizos frescales? Pues son los que están aún blanditos Y para la receta que yo voy a hacer hoy Van a hacer falta que estén así blanditos Frescales Tengo aquí unos ajitos Al cual le voy a meter un castañazo No es obligatorio el ajo Porque lo que le da sabor a esta receta Es el chorizo propio Con que esté bueno el chorizo Te llegaría Pero bueno, hay una receta aquí en España Es por todo el norte Que se hacía Antiguamente Para conservar la carne Y para conservar sobre todo los chorizos A ver que os lo pongo para grande Fijaros Mirad que os enseño Esta es grasa Mezclada con aceite De la última vez que freí Los torresmos de Soria Que también os dejo por aquí el link Para que veáis Vamos a tirar la muchera Y os la auxilio Mirad ¿Veis? Está como aún Está con grasa Pero con líquido Esto serviría para hacer muchas cosas Pero para lo que quiero hacer yo hoy Te serviría y no te serviría Porque te quedaría Con esta consistencia Si los guardaría Si los podrías conservar Hay que colarlo Porque aún tienen trozos de carnecita Esto después cuando Lo calientas Se vuelve como si fuera aceite Lo cuelas Y no pasaría nada Bueno Pues esto Sería una de las maneras Donde se conservaba también En grasa y aceite Más bien en grasa Porque en las épocas de las matanzas Se utilizaban eso Para Para la grasita Entonces ahora os voy a enseñar otra cosa Fijaros Esta Es la grasa Esta grasa Es la que yo Rescato Como os dijo muchas veces Cuando hago mis torresmos Al horno Los pongo encima de la rejilla Va cayendo la grasa Y esa es la manteca Ideal Para mí Bueno No es la ideal Porque la tradicional es otra Pero sí Sí Sería Muy buena Para hacer la regla La receta de hoy Porque vamos a hacer Dos recetas Voy a hacer Los chorizos a la manteca Para conservarlos Y al mismo tiempo Esa manteca que te va a quedar La puedes untar En tostadas O simplemente Cuando sacas el chorizo Ya la puedes cocinar con eso Entonces Vamos Al día A ver si me llega este bote Si no tendré que gastarme otro No importa Que tengo más Y os enseño Cómo hacemos Es una de las recetas sencillas De toda la vida De cómo la gente Pues descubrió Guardar los alimentos En En grasa O en aceite Yo sé que Antiguamente Cuando mi padre Daba el bonito No había esas neveras De fresco Como hay ahora Y la carne Iba en la nevera Metido En botes O sea En botes No En cubos grandes Llenos de aceite Está bueno Bueno Vamos a introducir ya Así tal cual El ajito Yo esto creo que ya se lo voy a quitar Total ahí No está haciendo nada El laurel El ajo Esto no es obligatorio Yo os digo Yo lo saqué Porque Hay una Costumbre También Lo más seguro Que mucha gente Ya lo sabe Que es cocinar La carne O los chorizos O el lomo Estilo orza Vale Si tú miras Lo que es una orza Es una ollita de barro Donde guardaban antes En grasa O en aceite Pues todo el año Los chorizos Como te digo Las costillas El lomo Y entonces así Con el frío Y cuaja Como os enseñé Ahora la grasa Y no deja pasar nada Tomillo Orégano Después lo cuelas Pero Le deja Pimienta Cominos Inclusive Yo con el El ajo Y el laurel Y los chorizos Yo ya los voy a poner Porque esto Se tiene que hacer A fuego lento Después si lo quieres dejar En Como te diría yo En una bandejita así En un tupper Por ejemplo Nosotros estamos haciendo pocos Unas cuantas veces O sea Para que le apetezca Ya en frío Se puede comer Y si no Lo sacarías Y lo freirías O lo pondrías Encima de cualquier cosa Una barbacoa Una plancha O lo que te apetezca Para calentarlo Eso es multitud De ideas Que tienes en la cabeza Para hacerlo ¿Qué pasa? Que esto se tiene que hacer Poquito a poquito Por los dos lados Y después Lo meterías en un bote Que te valdría tranquilamente Uno de estos Grandote ¿Vale? Y lo tendrías Tipo Conserva En vuestra despensa O bien Dentro de la nevera Si lo tienes dentro de la nevera Una cosa así De estas Que tenga tapa Ya te valdría Lo que sí Podrías hacer Es pinchar los chorizos Yo no los pinché Porque hay mucha gente Que los hace cortaditos Entonces si los pinchas Se mancha más rápido La La grasita Ni se revientan Ni nada Mira que pinta más buena Están quedando Así suelta el caldito Y esto Cuando enfríe Es lo que va a dar Saborcito a los chorizos Y a la grasa Mirad Poco a poco Nada de Apurarse En hacer esto Esto en total No te lleva mucho tiempo Bueno Fijaros Como está La grasita ¿Veis que está haciendo Como globitos? Pincháis Va a estar el cholicillo duro Ya Cocinado Poco a poco Se trata de que no Lo sufríais mucho Para que no quede muy duro Entonces Aparte esto Lo puedes hacer En cualquier momento Lo vamos dejando así Colocando Ya os digo Lo podéis poner en botes Aquí lo pone en botes Queda precioso Ok Y el detalle también Que los puedes cortar Al medio O en cachitos Entonces ya vas quitando Según te apetezca Yo lo voy a dejar tal cual El ajo Bueno ¿Veis no? La idea es esta Si lo queréis colar Lo coláis Yo Ya os digo Como lo voy a consumir Dentro de poco No lo pienso colar nada Ahora voy a guardar un poquito Como os dije Fuera del fueguito Ya Esto es pimiento Picante Un poquito Ponemos del otro Ponemos del otro El dulce Acordaros que esto tiene que ser siempre fuera del fuego Porque si no Os quedaría amargo Además este tiene un saborcito Ahumado Que os lo voy a dejar Un color espectacular Vamos Ya el chorizo ya mancha Pero es que con el pimentón de la vera Y Añades un poquito más O si tenéis un cacharrito más grande Como os digo Yo lo voy a consumir dentro de poco Esto en cuanto se enfríe Ya estaría preparado Ya se queda todo solidificado Ya lo vais a ver cuando eso Yo lo voy a tapar así Lo voy a dejar en un sitio fresquito Ahora en cualquier parte por ahí está fresquito Y así se queda Hasta que acabemos la receta chicos Fijaros Mirar como queda Yo lo tengo así en la nevera Vale Un cacharrito Un tupper O un bote de cristal Eso lo puedes guardar Donde quieras tú Fijaros ahora la consistencia que tiene Esto Se puede tomar A ver que os enseño Se puede presentar de todas maneras Se puede comer frío y caliente Obviamente como el frío que hace ahora mismo No apetece mucho Pero Sería un plato Con bastantes calorías Que os puede ayudar También para pasar frío Cortamos el pancito Y ahora Aquí tienes dos recetas Hay mucha gente que hace La manteca A ver que la pongo mejor Que si no no se Vale Entonces Tiene el saborcillo Como os comenté Antes en el vídeo Que la podrías Aderezar con tus condimentos especiales Y Ahora Sacaríamos Pues un choricito A ver si lo saco A ver si lo saco ¿Está? ¿Lo ves, no? ¿Lo ves? Bueno, pues Esto es uno de los costumbres Que había antiguamente La manteca La manteca Si es buena Si es ibérica No tengáis miedo De que os repita Ni que sepa Sego ¿Vale? No tiene por qué ser así Depende Y menos esta que hicimos Con los torresmos Que tiene mucha grasa Vale No te voy a decir Que te la va a recomendar Ningún endocrino Porque claro Es igual que los torresmos Yo soy de gente Que no le gustan los torresmos Pero esta manteca Que hicimos Está Deliciosa Así ¿Veis, no? Entonces ahora le metes un bocado Mmm Estupenda ¿Vale? Además Como no repite mucho Y el chorizo Está bien Bien hecho Está Deliciosa Vamos a hacer de otra manera Bueno Tenemos esto calentito Y fijaros Directamente Con esta grasita Vas a poner Unos texturiz ahí Y si quieres Te ayudas con un poquito más De esto No mucho Porque te tiene que quedar Para Acordaros que esto Ya estaba cocinado ¿Veis? Pero Ahora le vamos a dar Un sofrito Que no veas Esto es como decían antes Lo quitaban del bote Y lo ponían así En una sartén de estas De hierro Encima del fuego Y lo calentaban ya Directamente Con la propia grasa Vamos Bueno Cuando veas Que está Al gusto Que más te guste Unos huevos Unas patatas fritas Y el choricito Y como mucho Si quieres Pues un poquito De esto Que tiene saborcito Ahora Fijaros Vamos a cortarlo Para que veáis Como queda Y ya veréis Y esto Es como queda ¿No? Bueno pues Esto es lo único Antes de que se enfríe más Comerlo Y andando Espero que os haya gustado Es un vídeo De una comida Muy sencilla Muy típica Y una manera De conservar los chorizos En casa Por muchísimo tiempo Que bueno Espero que lo compartáis Que me deis Algún me gusta Y nada Y algún comentario O sea que Venga Hasta luego Chicos